Puebla que tanto me había apoyado, hubo muchísima gente que me apoyó y eso era lo que me daba fuerza para seguir adelante, a seguir sin comer porque no es fácil, no es fácil y me decían, desde los 10 días me dijeron ya no te queda, el siguiente día tienes la glucosa 20, puedes morir y es más seguro, dije no más doctores, no más doctores que me sigan asustando y así me quedé, estuve los 17 días, los aguanté, llegó el Instituto de Migración y me dijo Irineo, vamos a castigar a las personas, las vamos a despedir y te vamos a devolver tus cosas, que supuestamente habían encontrado en el pasto me las devolvieron con todo borrado, con otros amigos en el DF recuperamos todo el video que había, porque lo que ellos me estaban tratando de golpear yo los estaba filmando, jamás opuse resistencia, yo actué de la manera más pacífica de ponerme en golgadilla